Existen diferentes razas de perros para búsqueda y rescate que son indispensables, no solo en situaciones de emergencia. También se encuentran quienes alertan y otorgan asistencia a personas que padecen ataques epilépticos, capaces de detectar crisis antes de que se produzcan y así socorrer a quienes estén sufriendo una. Ernesto Figueroa, experto entrenador de caninos con ocho años de experiencia, explicó el proceso. Empezamos a entrenarlos, ya que terminamos hay un proceso durante el entrenamiento que es el de ir involucrando ya tanto al usuario como a la familia, porque estos perros tienen un tipo de trato diferente a los demás. Por ejemplo, este es un perro que no puede tocar la gente. Inclusive ahí en el parche dice no me toques, estoy trabajando ya que el perro tiene toda la atención en el usuario. Lo que pasa es que el perro siempre tiene que estar muy atento al usuario porque en ese preciso momento puede haber una crisis y el perro tiene que marcar. El perro que más nos piden es el de soporte emocional. Tanto cachorros como adultos se preparan en áreas de entrenamiento para desarrollar la sensibilización de ruidos, aroma, además de incluir una zona donde se les otorga higiene.